Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Vamos! 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 Así como de repente Es como un viaje Más para el que viaja siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da mal Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Toma la voz Toma la voz Dame la voz Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar Para cambiar la suerte Fantasea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una jeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar la suerte Reto un gol De este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella Pero tu estrella No está más Se la llevó La mañana Arde la ciudad Llueva Llueva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mil son de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Y aunque estés solo Sin corazón Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Es una fiesta Es una fiesta Algo de hoy Donde se junta La hinchada Arde la ciudad Llueva en tu mirada Llueva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Es una fiesta Algo de hoy Donde se junta La hinchada Arde la ciudad Llueva en tu mirada gris La gente festeja